Música Música y emoción, sabremos que sucede en cada instante Que podemos traer de regiones y tantes nuevas hasta a ver El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida El canal de las estrellas, el canal de las estrellas El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida El canal de las estrellas, el canal de las estrellas Música